viene bien este lo sé todo se te hizo la boca agua con estos cupcakes de calabaza rellenos de queso crema cupcakes de calabaza rellenos de queso crema y aquí están todos los ingredientes que necesitamos obviamente una barra una barra completa de queso crema tenemos aquí calabaza que la puede comprar en poto la puede hacer de calabaza normal pepitas de calabaza que es la semilla voy a usar aquí tres huevos tres huevos grandes tenemos nuestros utensilios para medidas todo eso tenemos a heavy cream here crema y tenemos nuestros balls para hacer nuestras mezclas tenemos baking soda baking soda y baking powder dos cosas diferentes baking soda baking powder y harina de todo uso sal regular un poquito de pumpkin spice y vainilla líquido extracto de vainilla líquido azúcar 10x o la azúcar blanca esta que viene bien finita y azúcar negra azúcar morena ahí están todos los ingredientes puede darle pausa al vídeo darle para atrás y los puede ir apuntando en un bowl grande y aquí vamos a usar dos tazas dos tazas de harina regular entonces azúcar granulada una taza de azúcar granulada azúcar regular y un cuarto de taza de azúcar morena azúcar brown el pumpkin spice vamos a meterle aquí una cucharadita o una cucharada de pumpkin spice vamos a echarle dos para que esto sepa bueno yo le metí dos cucharaditas de pumpkin spice aquí una cucharadita de baking soda y una cucharadita de baking powder y aquí un cuarto de cucharadita de sal todos estos ingredientes secos secos los vamos a mover aquí para que se mezclen bien mezclamos todos los ingredientes secos aquí en un contenedor y esto lo vamos a poner al lado esto ya está lista esa parte aquí cogemos otro de nuestros bols otro de nuestros recipientes vamos a echar la calabaza el pote completo de calabaza que son como 15 onzas de calabaza majada 15 onzas calabaza y dos huevos dos huevos en esta parte y el aceite un cuarto de taza de aceite regular la crema la heavy cream vamos a echarle aquí heavy cream media taza y vainilla extracto de vainilla vamos a echarle ahí una cucharada esto lo vamos a mezclar bien estos son ingredientes mojados los vamos a mezclar bien mantenerlos separados por ahora de los ingredientes secos aquí lo vamos a mover bien 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 hasta que quede mezcladito como lo queremos papá con esto te vas a chupar los dedos te vas a chupar los dedos esto no es light pero si es buenísimo para la época de acción de gracias a cualquier época en el año unos cupcakes de calabaza rellenos de queso crema recuerda darle suscribir al vídeo suscribir al canal like al vídeo y compartir con tus familiares y amigos vamos a ir mezclando los ingredientes secos echándoselo aquí en los ingredientes mojados una taza a la vez porque si no se nos hace un reguero hice en pelota también son una taza a la vez voy trayendo los ingredientes secos desde el otro bowl hacia este bolso una taza a la vez y seguimos mezclando hasta que esto quede bien bien incorporado mira coge todos los contactos de tu teléfono y envíale el link de mi canal para que se gocen todos estos vídeos y dile que se suscriba yo tengo un montón de views mucha gente ve los vídeos pero no se suscriben tienes que suscribirte para ayudarnos a continuar haciendo vídeos aquí está la última parte de nuestros ingredientes secos y esta es la última parte que le vamos a echar a nuestra mezcla para el cócte esta es realmente la mezcla del cócte como tal vamos a hacer en otros recipientes la mezcla de queso crema que va a ir en el medio esto lo tenemos que mover bien hasta que no tenga ningún grumo ninguna bolita lo que esté de esa consistencia más o menos esa es la consistencia perfecta para hacer nuestros cupcakes esto lo vamos a poner al lado ya terminamos con esa parte y aquí tenemos la parte del feeling lo que va a ir adentro aquí te voy a echar completa la barra de 8 onzas de queso crema y aquí le vamos a echar la vainilla una cucharadita una cucharadita de vainilla completo y un huevo aquí completo también aquí está el azúcar 10 x 2 cucharadas de azúcar 10 x o la azúcar en polvo blanca azúcar en polvo blanca dos cucharadas y vamos a mezclar esto bien con nuestro queso crema el huevo la azúcar y el queso crema con la vainilla lo vamos a mezclar bien aquí para que esto quede bien incorporado el huevo va a ayudar a que el queso crema no se haga no se reparta por todas partes cuando horneemos nuestros cupcakes esto lo vamos a hornear ya con el queso adentro aquí lo ponemos un momento al lado y traemos un molde de cupcakes en este en esta ocasión usted también puede hacer los otros que son más grandes que se llaman muffins pero yo estoy haciendo cupcakes aquí lo que voy a hacer es que voy sacando los papelitos aquí de los coches para que no se nos pegue y lo vamos a ir poniendo en cada uno de los orificios aquí para cubrir nuestro molde con estos papelitos y ahora aquí en este papel le vamos a echar nuestra mezcla aquí tengo ahora mismo 12 vamos a ver cuánto nos salen al final son nuestra mezcla la vamos a coger con un despachador de una cuchara o un despachador de mantecado y lo vamos a ir poniendo en el medio ahí no lo vamos a llenar hasta arriba vamos a dar un poquito por debajo del borde si lo llena muy hasta arriba se le puede salir demasiado cuando se cocina y se le hace una melcocha no se va a ver bonito siga mis consejos que le estoy diciendo que así es que queda bueno con una cuchara también funciona o con el dispensador de mantecado usted le va a echar ahí mezcla hasta que casi llegue arriba pero que no llegue arriba debe que le dejo un labio citó ahí una vez que están llenos te ve aquí me salieron me salieron 14 con esa mezcla me salieron 14 ahora el queso crema lo echamos en una manga si usted tiene una manga o sea una bolsa sí blog le cortamos la orillita y es lo mismo que una manga de la repostería lo que vamos a hacer es que eso se lo vamos a echar en el mes o con una cucharita pequeña yo le voy a hacer una poquita una poca de indentación aquí para iniciarlo y por ahí yo lo que voy a hacer le voy a pegar la punta y voy a echarle queso crema hacia adentro el queso crema tiene que penetrar hacia abajo no es por encima nada más esto va a llevar que eso que va a entrar adentro de nuestro cop que usted hace un boquetito ahí sencillo pero cuando le ponemos el queso hacemos presión hacia abajo para que entre ese queso como hasta la mitad de su cop que no le eche demasiado que suba pero lo hacemos lo mismo aquí a todos como estamos viendo aquí a todos le echamos que eso que entre como hasta la mitad de móvil hacia adentro aquí está nuestro todo nuestro cop que es listo con el queso crema ya insertado en la mezcla del bizcocho de zanahoria de calabaza este de calabaza también lo podemos hacer con zanahoria que sabe riquísimo ya lo ha probado ponemos el horno a 3 75 3 75 por algunos 20 minutos lo vamos a poner aquí lo que le voy a hacer antes de echarlo en el horno yo le voy a poner estas semillitas de calabaza esto es mero adorno también se comen sí seguro que sí pero la hace de ver más bonita soy yo le voy a poner estas semillas de calabaza de la misma calabaza usted compara semillas aparte si tiene calabaza del país pues usamos las que vimos le sacamos a la calabaza y se la vamos a poner por todas partes aquí tan poca o tan mucha como usted quiera eso es a gusto pero así es como debe verse a mi entender mira qué lindo se ven esos cupcakes antes de cocinarlo vamos para el horno 375 grados por algunos 20 minutos yo diría 20 a 25 pero yo creo con 20 minutos vamos a tener suficiente 375 20 minutos y aquí los tenemos mira qué belleza luego de 20 minutos en el horno a 375 ahí tienen ustedes los cupcakes recuerda darle like al vídeo suscribirte al canal compartir con tus familiares y amigos estos cupcakes se ven preciosos preciosos para cualquier ocasión del año especialmente acción de gracia ahí los tienen cupcakes de calabaza relleno de queso crema como saben que está listo con un palito cuando salimos del horno yo le meto un palito y sale limpio ya eso está cocinado completo hasta adentro ahí tienen los cupcakes de calabaza rellenos de queso crema adornado con pepitas de calabaza pero como siempre vamos a abrir uno aquí para que usted vea cómo entró el queso y si el queso entra como hasta la mitad del cupcake eso va a saber súper súper brutal están súper súper blanditos pero como siempre esto hay que probarlo así que vamos a ver vamos a meterle el diente aquí a una de estas metades todavía esto está agotando humo mira qué lindo mira qué lindo está rellenito de queso crema calientito acabados acabamos a sacar del horno y esto sabe súper súper rico que te puedo decir todas mis recetas son así con mucho amor y cariño para ustedes ahí lo tienen cupcakes de calabaza rellenos de queso crema hasta la próxima